¿Propuestas fuera? Buena pregunta. Buenísima pregunta. Pues a la pregunta esa os voy a responder que en el mes de diciembre en el mes de diciembre se ponen en contacto con Actualidad Guinea Mundo una agencia de aquí en España que colabora con una jugadora ecuatorgineana donde proponen que quieren traer a Elena para o un equipo de primera división en España o un equipo de segunda división porque tenían ofertas de delanteras habían visto los vídeos de Elena con Huracanes y con la selección y la querían traer se responsabilizaban de todo para que Elena viniera a jugar en Europa la iba a ser la carta de invitación la carta de llamada para que entrara cuanto antes porque tenían ofertas sobre la mesa desde Actualidad Guinea Mundo intentamos colaborar de la mejor manera hablamos con la otra jugadora ecuatorgineana para saber que la agencia era real y nos dice de hecho es mi agencia de representación ahora yo hablo con vosotros para que ayudéis a convencer a Elena que tiene una oportunidad aquí en Europa para jugar o en segunda división o en primera división y créanme de mi parte yo que he ido a ver partidos de segunda división femenina aquí Elena podría marcar podría hincharse a marcar goles en segunda división aquí pero bueno no ahí va la cosa sino que cuando desde Actualidad Guinea Mundo nos ponemos en contacto con Elena la explicamos la propuesta nos dice que le interesa la propuesta así es como nos responde pero cuando desde aquí la explicamos todo lo que tiene que ver con la propuesta que tenía que ser en el mercado invernal que era en enero y todo la jugadora se echa para atrás señores la jugadora se echa para atrás y dice que le gustaría acabar su temporada en Guinea y ya se verá si en verano se puede se puede intentar y todo lo demás señores lo que deseen vamos a ver vamos a poner un ejemplo que llevas una propuesta o una oferta como esta a Camerún el avión se llena por jugadoras que quieren venir a jugar al fútbol de Europa y vivir del fútbol pero la propones a una jugadora que está militando en huracanes algo que podría salvarla la vida y se lo toma de Guasha que un equipo de Europa quiera traerte que una agencia quiera traerte para colocarte en primera división o en segunda división porque tienen ofertas de delanteras sobre la mesa y tú no lo aceptes son cosas que es muy difícil alguien dice aquí escribe su cuenta porfa para que la quieres ir a atacar no 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 así que así es como Elena continúa en Guinea quiere estar en huracanes por alguna razón de hecho de hecho imagínense hasta qué punto cuando hablamos con la agencia les explicamos a la agencia la explicamos cómo funciona el fútbol ecuatorgineano y a la agencia la explicamos que en Guinea a veces a las jugadoras o a los jugadores las hacen firmar contratos a principio de temporada donde las pagan por ejemplo la pasada temporada yo sé que en huracanes cada jugadora se llevaba 500 mil por temporada te entregaban 500 mil para jugar durante toda la temporada para huracanes y yo se lo explico a la agencia diciéndoles que puede ser puede ser que haya un tema como este de por medio y la jugadora no tenga dinero para devolver y desde la agencia me dicen no hay ningún problema si no se trata de grandes sumas millonarias es que serían 700 euros 800 euros esto lo devolvemos a su club para que la dejen libre son unos míseros 800 euros que son para una agencia de representación que sabe que va a sacar dinero por llevar tu venta sobre todo si te van a colocar en primera o en segunda querían hasta pagarle o sea pagar la clausura de rescisión de Elena con huracanes y Elena rechaza eso señores no sé cómo más explicarles este caso y esto te lo cuentan si no lo has vivido puede parecer puede parecer un chiste pero si has estado de por medio has vivido todo eso te das cuenta hasta qué punto sigue nuestro fútbol y qué mentalidad tienen nuestras jugadoras y nuestros jugadores bueno mayormente las chicas hay que decir las cosas como son dudo mucho que a un chico que juega al fútbol en Guinea le lleves una oferta como esta y no esté volando al día siguiente para Europa pero que que le lleves la oferta de su vida a una jugadora que ya no tiene nada que ofrecer en Guinea porque ya lo ha rotado esta liga ya no puede hacerla crecer sino al revés lo único que puede conseguir ahora es ir para atrás y parece que no es importante para ella parece que no es importante para ella pero alguien dice aquí D1 trotista Loren dice no quiere competir a máximo nivel también puede ser hay que poner en contexto este tipo de temas también porque venir a jugar a Europa ya no es simplemente venir a jugar a Europa no es solo por tu técnica aquí hay competencia y hay disciplina tal vez esa persona no se ve en una vida en la que el fútbol sea su vida donde no vas a poder fumar beber salir cuando te dé la gana estar en la calle a altas horas de la noche sino que se te trae para jugar te traen aquí para jugar al fútbol se va a invertir en ti y tú tienes que estar comprometida por lo mucho que te sobre talento si no eres disciplinado aquí en Europa no vas a triunfar por nada no vas a triunfar entonces en ocasiones también se dan cuenta de eso que no podría aunque quisiera o no está acostumbrada no está acostumbrada a tener que tener una vida tan estricta muy metida en el fútbol entonces cuando vas a hablar con ella con temas iguales no acepta y por otra parte te empiezan con temas como no es que a veces se lleva a las jugadoras en Europa y las abandonan y todo lo demás vamos a ver jugadoras como Dorín han llegado aquí y han jugado al fútbol porque han venido con equipos han venido con agencias y con equipos de buena categoría no estamos diciendo que un equipo de no sé qué regional es el que te necesita o que tu equipo de Guinea es el que te quiere enviar a Europa como fue el caso de Esperanza Luz Milagrosa y y y y y Omuru no estamos hablando de una agencia donde tú tienes un documento que prueba que ellos te han sacado de África y lo que es más te dicen que en enero te colocan en un club porque hay clubes que necesitan delanteras y han visto tus vídeos pero bueno eh vamos a ver aquí eh la la Luz nos dice tiene miedo cree que no está preparada Agustín nos dice mira Lule porfa pónganos en contacto con ella pero ¿qué quieres decir? ¿qué es lo que le vas a decir Agustín? hemos intentado ser intermediarios no ha salido Pedro nos dice enero que se la debe convencer no tiene sentido pues ahí está la cosa eh Mariano dice además es hora de que los clubes paguen por nuestros jugadores a los clubes a ver eh algún día se arrepentirá nos dice Jeremiel Sultán evidentemente que si ella valora el fútbol como medio de vida eh se va se va a arrepentir mucho Carlos nos dice aquí Carlos eh Damián nos dice yo ni lo pensaría mucho es que es lo que les digo si a cualquier a cualquier chico de bata o malabo que juega al fútbol porque yo sé cuánta gente me escribe a la semana cualquier chico al que le lleves una idea como esta ya no para jugar en buena categoría sino para entrar a España a desarrollar su fútbol no se lo piensa dos veces este viene corriendo a jugar al fútbol pero es increíble que lleves una propuesta igual a una chica y no lo haga por ejemplo otro tema que les voy a que